Desde que te vi No tenía dudas que vivir y algo veo Sabía que tú habías llegado Para tomarme de la mano Más nunca sola Más nunca sola porque ahora me acompañas Porque eres fiel, porque no mientes Tú no engañas Por ser mi amante y ser mi amigo Por ser mi copa y ser mi vino Más nunca sola Gracias a Dios porque te puso en mi camino Gracias a Dios porque eres regalo divino Y por ser tú todo mi amor Desde que te vi De mis sueños no había dudas que vivir y algo bello Sabía que tú habías llegado para tomarme de la mano Más nunca sola, más nunca sola porque ahora me acompañas Porque eres fiel, porque no mientes Tú no engañas Por ser mi amante y ser mi amor Por ser mi amante y ser mi amigo Por ser mi copa y ser mi vino Más nunca sola, más nunca sola Gracias a Dios porque me puso en tu camino Gracias a Dios porque eres regalo divino Y por ser mi amor Y por ser tú todo mi amor Todo mi amor ¡Qué bonito rey!